No pueden ser, ellos son muy famosos, ya sé, les mandaré un mensaje. Ya sé, ¿y si vemos a nuestros fans? Parece que alguien nos mandó un mensaje. Hola, no saben que soy yo. Son famosos por derrotar en su carrera. Tenemos que salvar a Bell y Beth, ellos están en peligro. Suéltame, nunca. Bebo, ¿no tenés alguna idea? Ya hice. No. 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 No.